Hola, Acuario. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Acuario. Vale, se ha caído una carta. Ahora les enseño el paje de bastos, o sea, la sota de bastos. Bien. Vamos a terminar de bajar primero. Sota de bastos. Tres de bastos. Puede ser que veas hoy con claridad algo que no sabías, algo que desconocías, Acuario. Y también siendo una decisión, una decisión que será muy importante hoy. Incluso, no sé por qué me dicen, una decisión que puede cambiar tu vida. Vamos a verlo. La carta de la rueda. Cinco de espadas. Caballo de espadas. Ha pasado algo, está pasando, ¿vale? En tu vida te hablan de una traición, Acuario. Recibes una traición muy fuerte, pero también es muy inesperada. O sea, cuando es muy inesperada, Acuario, estamos hablando de que posiblemente sea una traición de una persona que tú jamás te hubieras esperado que hiciera eso. Vale, o que se comportara así contigo, o que tomara una decisión contigo así, tan tajante, tan extraña, ¿no? Porque aquí siento que ha pasado algo extraño. Bien. Bien. La carta del carro. El siete de bastos. Cinco de bastos. Y ocho de espadas. Vale. Digamos que está pasando algo que se te va de las manos, que no entiendes, ¿bien? Siento que no entiendes el comportamiento de alguien. ¿Qué está pasando con alguien? ¿Por qué está actuando así? ¿Vale? Y siento decirte que te dije al principio, puede ser que te enteres de algo que desconocías, te enteres de algo que no sabías. Y siento que lo que te vas a enterar es de esto, Acuario, de esta traición. ¿Vale? Voy a sacarte una carta más para ver qué aparece detrás del ocho de espadas. La carta de la reina de oros. Vale. Alguien, fíjate, Acuario, aquí está pasando algo con alguien. Realmente lo que siento que va a pasar es que alguien va a mirar únicamente por sí mismo. ¿Vale? Pero el problema, o sea, está muy bien mirar por sí mismo, pero el problema es que para esa persona mirar por sí mismo tiene que dar un paso que no te va a gustar, que te va a doler o que te va a traicionar. Vamos a ver qué persona es, ¿bien? Vamos a ver qué persona es exactamente. Bueno, te dicen que puede ser alguien de horóscopo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Siento un final con esa persona, ¿eh, Acuario? Acuario, la carta del haz de oros, paje de pentáculos, la luna, cuatro de copas, diez de copas, cinco de oros, siete de copas. Es alguien, te dicen, Acuario es alguien que para ti es muy íntimo, es una persona muy íntima, muy allegada a ti, ¿vale? Y el problema, o sea, la traición, digamos, es que te ha ocultado una información muy importante para ti. Te ha mentido, te ha mentido en algo que tú, digamos que es algo que si te hubieras sabido antes, te podrías haber ahorrado muchos problemas. Pero esa persona, ¿por qué ha actuado así? ¿Por qué te ha engañado? Porque, por lo que te dije antes, ¿no? Es que esa persona ha ido mirando simplemente por su interés, ¿vale? Que os repito, que está muy bien, que cada uno tiene que mirar por su interés. Pero cuando ese interés daña a otros, ahí hay que pensarse las cosas. Y es que siento, de verdad, Acuario, siento que esa persona, te enteras, como que te ha vendido. Ha podido pasar una información tuya a otras personas y esa información es muy importante, ¿vale? Y el problema es que a otras personas que haya pasado esa información tuya, digamos que son personas que no son allegadas ni íntimas a ti, sino posiblemente rivales tuyos, por algo, por lo que sea, ¿vale? Os aviso que esa persona puede ser que para algunos os toque en la parte familiar, ¿vale? Pero no tiene por qué. Para otros será amistad, para otros será incluso pareja, puede ser, ¿vale? Pero si esa amistad, Acuario, es una persona íntima a ti. O sea, una persona que tú has confiado siempre. Y ya te digo, de pronto te enteras que esa persona te ha engañado, te ha vendido, ha pasado posiblemente una información tuya, no sé por qué te digo eso, es que me viene eso, ¿no? Como que ha contado algo de ti. Y tomarás una decisión, ¿vale? Evidentemente la decisión que tienes que tomar es sacar a esa persona de tu vida, por mucho que te duela, por mucho que te cueste. Dicen, has confiado, fíjate, dicen, has confiado ciegamente en alguien. Que no debías. Has puesto tu confianza extrema en alguien. Y esto te va a doler, Acuario. Eso te va a doler, ¿bien? Pero es mejor así, o sea, siempre es mejor saber la realidad, ¿no? Siempre es mejor que te enteres de lo que está pasando. En vez de seguir engañado, ¿no? Por mucho tiempo. Porque a saber, si no, cuánto más tiempo podrías seguir engañando. O sea, engañando, no, engañado por esa persona. Siempre es mucho mejor saber la realidad. Siempre es mucho mejor saber la verdad. Aunque esa verdad, digamos, que duela, ¿vale? Pero, bueno, yo, hombre, imagino que sí, ¿no? Que todos queréis saber la verdad, siempre. Acuario, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.